seleccionamos todos los textos y le damos control q que es convertir en curvas o clic derecho convertir en curvas control q en la página 1 igual seleccionamos todo nos vamos a texto y convertimos en curvas ok de esa manera hemos terminado de preparar nuestro diseño lo mismo vamos a hacer con el díptico así que seleccionamos todo esto o podemos trabajar basándonos ya en todo esto que está aquí que esto de aquí lo voy a poner por acá arriba vamos a seleccionar de igual manera todos los textos desagrupando todo vamos a irnos a edición seleccionar todo texto y vamos a mandar hacia la derecha bien solamente se ha movido un poquito así que control zeta es porque me olvidado poner aquí qué cantidad quiero que se deslice hacia la derecha ok notamos que el fondo de esta hoja esta distancia mide 620 milímetros entonces voy a poner 800 y ahora si no vamos a edición seleccionar todo texto y hacia la derecha que se ha movido 800 para aquí voy a fijarme los vectores que quiero salvar como éste que no son necesarios mapear así como también este logo rápidamente vamos a moverlo hacia la derecha y todo este logo sin el cuadro que está el rectángulo que está aquí que eso es una sombra que no se va a notar aquí porque también es fondo blanco pero no tenemos que dejarlo pasar y tenemos que mapearlo ok ahora vamos a mapear independientemente estos dípticos porque necesitamos que estén separados para poder distribuirlos en nuestro en nuestro armado para filmar ok vamos a seleccionar todo esto lo vamos a mapear así mismo también esto mapa de bits convertir a mapa de bits 350 de resolución sobre un primer negro y cimk ok ahora vamos a regresar todo esto de aquí a su posición original tomamos edición seleccionar todo de nuevo texto y convertimos en curva ok ya está tomamos los dos fondos y lo mandamos hacia atrás por si acaso como ya les dije para que no quede ningún vector debajo o detrás del fondo bien estando ahí lo que vamos a hacer es arrastrar nuestro tríptico que hemos editado y lo vamos a poner por aquí o mejor aún mejor vamos a la página por página seleccionamos como me paso de trabajo a trabajo aprieto control tab de esta manera me paso de un documento a otro dentro del core lo que ellos en un documento aparte que sería lo que sería como dice aquí díptico planificación familiar aprieto control tab y me voy a lo que sería tríptico planificación familiar ok seleccionamos este tríptico copio control c y me voy a otro trabajo y lo pongo por aquí abajo lo mismo haremos con la retira seleccionamos control c vamos a otro trabajo con control tab y pegamos por aquí lo vamos a poner más o menos por aquí agrupamos y agrupamos también vamos a agrupar esto de aquí porque no queremos que se nos mueva y listo ahí tenemos nuestro nuestro trabajo ok que nos ha pedido el cliente es 10 mil millares de este tríptico y también 10 mil millares de este tríptico así que vendría a ser prácticamente lo mismo ok por ende lo podemos armar de la misma manera ok ya que si yo imprimo pues para 10 millares tendría que venir 5 mil hojas si yo imprimo 5 mil hojas aquí saldrían dos ok ya que esto de aquí al voltear el papel esto va a ponerse por atrás de este y este por detrás de esta manera tendría dos dípticos y aquí tendría dos trípticos entonces con 5 mil hojas que imprima de este de este trabajo van a ser dos de cada uno 5 mil por dos serían 10 mil y 10 mil aunque es la manera en la que vamos a trabajar vamos a alinear este con este le damos c para alinear centro de igual manera es que con este lo vamos a alinear con la e para alinear horizontalmente y también este la e para alinear horizontalmente y en el dibujo vamos a seleccionar estos dos y los vamos a juntar así que vamos a encajar en objeto vamos a un tipo de aquí apretando el control para que no se nos mueva hacia arriba ni hacia abajo y nosotros estamos exactamente ahí clica el vacío ahora con al vamos a volver a seleccionar estos dos y lo ponemos por aquí que ya está de esa manera está bien recto nuestro armado vamos a agrupar control p y apretamos la p para centrar ok ahora cuando mide el material material mide en el r a 2 está midiendo 61 por 43 es lo que mide nuestro material entonces nuestro diseño tiene que medir horizontalmente le tenemos que dar 5 y 5 cada lado ok para que tenga un espacio para refil siempre va a ser así en el lado de la pinza se le quita 15 centímetros ok que es la pinza es por donde se va a imprimir el trabajo entonces si nosotros tenemos el material y aquí estuviera la máquina que va a imprimir lo que sería la máquina o se la pinza es el lado por donde va a entrar el papel a la máquina en este caso es el lado más ancho ok de esa manera es como si imprime un r a 2 entonces mi pinza va a estar acá arriba quiere decir que el papel si mide 43 menos 15 tendría que poner el 41.5 a mi diseño le voy a poner 41.5 y ya le estaría dejando 15 milímetros para lo que sería mi pinza y estaría abarcando lo máximo de papel ya que tengo que aprovechar todo el papel posible ok y horizontalmente mide 61 menos 5 más 5 10 sería 60 así que aquí le vamos a poner 60 y es la manera en la que vamos a filmar ok a esa medida de esa manera nosotros aprovechamos todo el material y es la manera correcta de trabajar teniéndolo centrado vamos a borrar esto por aquí y le vamos a poner sus guías estas guías de aquí esta rayita si nosotros entramos a su color que sería shift f12 notamos que las guías tienen los cuatro colores eso es muy importante porque si le falta un color cuando van a filmar a un color o el color que tú has obviado que en este caso por ejemplo el amarillo ese amarillo esa película no va a tener guía y entonces el obsista cómo va a poder registrar el trabajo ok entonces es muy importante que tenga todos los colores esta rayita de guía aceptamos y vamos a empezar a ponerlo aquí tiene que estar aquí en cada esquina separado por un milímetro seleccionamos la guía por aquí la vamos a poner seleccionó lo que sería el diseño y apretó la T para alinear arriba y la R para alinear hacia la derecha ok pongo por aquí clica el vacío para poder acceder aquí y le voy a poner un milímetro que es lo que quiero que se deslice aquí está mi guía seleccionó mi guía y le doy con el teclado hacia la derecha una vez ya se deslizó un milímetro y hacia arriba una vez de esa manera hemos puesto nuestras guías a un milímetro de la esquina del diseño ok tenemos que hacer lo mismo con todo para ello vamos a seleccionar esto lo voy a arrastrar por aquí abajo duplicamos aquí está mi guía y aquí he hecho una copia ok lo vamos a reflejar tanto horizontal como vertical ok seleccionamos damos un clic por aquí para seleccionar también nuestro fondo y luego se dice que se aline ahora hacia abajo sería la D y hacia la izquierda ok de esta manera se ha puesto exactamente en la esquina y ahora simplemente la vamos a mover un milímetro con el teclado uno hacia abajo y uno hacia arriba hacia la izquierda entonces ya tenemos esta guía aquí y esta otra guía aquí vamos a agrupar estas dos guías ok con shift lo hice vamos a seleccionar aquí lo vamos aquí apretó shift y hago una selección de esa guía de esta manera es seleccionar las dos guías apretó control G para poder agruparlos notamos que aquí está mi guía 1 y 2 control Z aquí lo que tenemos que hacer es duplicar en el mismo sitio para hacerlo más rápido vamos a apretar más en el teclado de esta manera es duplicado en el mismo lugar ahora vamos a reflejar horizontalmente damos un clic aquí de esa manera rápidamente ya he puesto las guías en todos los lugares ok si no se entendió voy a hacer de nuevo un ejemplo aquí breve del porqué si tengo que una guía y lo ponemos por aquí reflejamos tenemos estas dos guías las agrupamos o sin agrupar nos daría el mismo resultado pero por seguridad la vamos a agrupar simplemente tenemos que duplicar para poder reflejar y obtener las otras dos esquinas porque si nosotros no duplicamos y solamente reflejamos se van a cambiar de posición nada más ok de esa manera si duplicamos apretamos el más rápidamente ya tenemos las dos las cuatro guías puestas en su mismo lugar ok pero se haya entendido y si no bueno es cosa de practicar nada más ahora esto de aquí los colores se ponen para aquí en la película sean cuando se va a separar los colores pues se reconozca en la película qué color es qué color una mejor manera de entenderlo es que por ejemplo voy a apretar 4p para irnos a lo que sería separación vamos a hacer un ejemplo página actual y nos vamos a seleccionar una impresora láser ok para poder nosotros ver la separación de colores tenemos que activar esta opción vamos a darle la presentación preliminar y aquí tenemos nuestro diseño ok vamos a ver que aquí está nuestro diseño así que vamos a cerrar por aquí y ahora le vamos a dar donde dice imprimir separaciones de esa manera se ha activado los cuatro colores y ahora sí se va a separar por color estamos aquí y notamos que ya tenemos separado por color vamos a darle un rato en encajar a página para poder ver todo el diseño esto sería el cian es todo lo que abarca el color cian ok eso se imprime por cuatro colores en la imprenta el cian se imprime primero o el orden lo va a ver el obsistas por lo general se empieza por el color más suave el magenta es todo esto de aquí ahora como vemos el magenta predomina porque es un sólido así está el diseño es medio rosado que estaría el amarillo y aquí estaría el negro que esto sería la separación de colores estos son los cuatro las cuatro películas que yo de las que les hable de aquí es por eso que también se usa cuatro placas porque para cada película sería una placa y en la imprenta pasa por cuatro colores no imprimen de frente los cuatro colores y sale a colores o sea no es como una impresora pequeña que tú imprime si sale a color no en la imprenta trabaja por colores separados primero el cian y solamente sale lo que puedes ver tú en pantalla de color cian que sería un celestito ok y ese mismo material se vuelve a cargar y encima se imprime lo que sería el magenta ok así que en las partes que coincide el cian con el magenta van tomando un color de combinación mientras que en las que no coinciden pues se queda solamente con el magenta de igual manera encima va a caer el amarillo y de nuevo se va a imprimir y va a caer el negro así es como se imprime en la imprenta ok por eso que demora el trabajo en lo que sería la impresión en el fotolito todos van a salir de color negro ok lo único que va a variar es cuando cargas la tinta de cada color diferente en la máquina nosotros para diferenciar un fotolito de otro y cuál es cian y cuál es amarillo por eso es que ponemos en la guía esto es muy importante colocarlo ok cian este de aquí solamente puro cian como está aquí cian de cian este de aquí puro magenta cien de magenta y así con todos para que cuando filmes y se separe el cian se filme con todos los colores cian que están en el diseño y tú acá leas que cian y puedas reconocer un fotolito de otro ok por eso es necesario que coloques estas guías y estos colores bien entonces bien de esa manera hemos preparado nuestro diseño y está listo para filmar en el próximo vídeo lo que vamos a hacer es filmar este mismo trabajo y 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